Oh, 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 oh No quiero verte llorar Es un sueño que no quiere acabar No quiero verte triste otra vez Me falté al aire y no tengo a qué recudir Quisiera parar el tiempo del reloj Y al cantar te lo oí de decirme que ya no puedo estar sin ti Cuéntame un cuento Oh, 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 oh Yo de villano estoy junto a ti Te extraño Si te pienso Me falta todo en la vida Si no estás junto a mí Si te amo Si te quiero No importaría la vida Si tú estás junto a mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Otra vez te juro que esa vez no fallaré, cuéntame un cuento donde mi llano esté junto a ti y te extraño si te pienso. Me falta toda la vida si tú estás junto a mí, si te amo, si te quiero, no importaría la vida si tú estás junto a mí. Sin ti en un desierto, sin agua y amor, con una gota de lluvia en medio de un color. Si te extraño, si te quiero, no tengo nada en la vida si no estás junto a mí. Si te amo, si te quiero, no importaría la vida si tú estás junto a mí. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.